¡Yepa! ¿Qué tal, señor? ¿Cómo están? Muy bien, San Juan al aparato. Llevo el longboard, pero el longboard es de postureo. Estamos en Renfe, venimos del metro, con lo cual esto va bien poco. Sobre todo, Horatius, ¿cómo vas de espalda? Pues, bueno, un poquillo tocado, ¿eh? Es que nos vamos al fisio. Ya sabéis que más o menos cada 10 días vamos a Miquel Salinas a que nos arregle. Las espaldas, las espaldas, no, las piernas están molidas. Y la espalda está muy jodida desde hace unos 10 días. Y como podéis ver, yo voy con el uniforme porque esta noche toca una poquita de sonar. Así que a ti lo que te tiene preocupado no es que no lleguemos a la siguiente carrera, sino el sonar, ¿no? Sí, este fin de semana toca sonar y además pronostican lluvia. Así que va a ser una aventura a lo titan tropic, pero en el sonar. Pero peor, como esta tarde noche lo tendremos ocupado y no podremos currar, a currar en el tren y vamos para el masaje. Bien, esto no puede ser, ¿eh? Yo aquí currando con Montegracia para levantar el país y el Oretio se nos ha quedado aquí traspuesto. Estoy aquí y he comido, ¿eh? Es un momento que estoy aquí reflexionando y me tengo controlado. Me tengo todo controlado. Un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. Y ya estamos en la camilla de operaciones. No sé si va a haber que cortar o no. Esperemos que no, aunque a veces podría ser la solución. ¡Miquel! Buenas. ¿Qué pasó? Bien, hombre. ¿Cómo lo llevamos esto? Perfecto. Hostia, hoy necesito un poco de ayuda a nivel de charla y a nivel de explicación. Sí. ¿Qué es que? Bueno, ya lo sabéis, Miquel también lo sabe, se lo he comentado varias veces. Yo tuve una lesión jodida. Me estuve al final alrededor de nueve meses, lateral, cruzado y menisco. Es decir, la triada, la peor lesión que puede tener un futbolista. Y me da la sensación que, sobre todo, cuando hago entrenos de mucha carga, o cuando voy a carreras de estilo Ecuador de muchos días corriendo, o, en fin, cuando corro más de ciento y pico, doscientos kilómetros, me da la sensación que sigo arrastrando, de alguna forma, esa lesión de triada que tú ves en la rodilla. Puede ser, no puede ser, a nivel de valoración, ¿cómo lo ves tú? A nivel de valoración ya se nota que el trabajo de una pierna y otra es muy distinta. Si vemos el cuádriceps de la pierna izquierda y vamos en el cuádriceps de la pierna derecha, ya vemos que hay una diferencia de volumen importante. ¿Dónde hay más volumen? En la derecha, que es la pierna compensadora. Al final, la izquierda, que es la que está más sensible y la que arrastra un secuelas de la lesión, pues es la que cuidamos inconscientemente más. Y la derecha es la que acaba siendo sometida a todas las cargas de los entrenamientos, de las competiciones. Y más cuando vas cansado, al final, cuando vas ya fundido, tiras del recurso más sólido y tu recurso más sólido es la pierna derecha. Sí, sí, eso lo veo, ¿eh? A la que llevo, por ejemplo, 10 días entrenando a full, con ritmos, con series, con tal, el tema del correr, me doy cuenta que inconscientemente, hostia, voy tirando de la derecha. Es decir, mucha gente pensará, no, pues como te jodiste la izquierda, luego la que cargas más es la izquierda porque está jodida. No, no, justamente como, no sé, debes pensar que la izquierda sufre o tal, empiezas a darle caña a la derecha. Incluso en Ecuador llegaste a tener bastantes problemas desde pie derecho, ¿no? Sí. Con las callosidades, con las ampollas, con... Y hagas y tal. Y hagas, claro, porque al final todas las cargas vienen a parar aquí. Entonces, claro, esta la hemos de cuidar por sus antecedentes y la derecha la hemos de cuidar por las cargas extras que sufre, ¿no? Por culpa de la izquierda. Entonces, bueno, es algo que ya tenemos en cuenta y hemos ido teniendo en cuenta en los tratamientos que hemos hecho y es mirar de compensar al máximo y de estirar al máximo todos estos músculos que están hiper solicitados, más en esta pierna derecha que en la izquierda. Y a nivel dedos, incluso me has dicho que se ve esto, a nivel de los dedos de los dedos. A nivel de los dedos se ve por las cargas, es decir, al final por el tipo de cargas que hacemos, por los apoyos, tanto sea estando directamente de pie, ¿no? Hacemos este giro, ¿no? Nos dedicamos mucho a ver el tema postural y valoramos mucho desde los pies para ver las cargas que vas haciendo, pero se ve claramente por el tipo de callosidades, por estas pequeñas alteraciones del movimiento del dedo, del segundo... Bueno, son cosas que, bueno, al final nos vamos acostumbrando a todo y nuestro cuerpo se acostumbra, pero nos van quedando pequeñas secuelitas que igual en algún momento, cuando le damos mucha chicha, pues, bueno, nos pueden salir callitos en zonas que, o en pollas en zonas que no deberían. Aquí tenemos otro ejemplo de las cargas a las cuales sometemos esta pierna derecha y el pie, obviamente, y es este exceso de tono en la musculatura de la fascia plantar. Es otro ejemplo más de impacto mucho más potente con esta pierna que no con esta. Pues resulta que yo venía a grabar a San Juan a que le crujieran la espalda y ha cogido Miquel Salinas Padre, que lo tenéis aquí detrás, y me está dejando como nuevo. Os pensáis mal, eh, con mis cajidos que no son de los que pensáis. Bueno, hombre, a mediodía ya estamos en la oficina y aquí tenemos a Pelayo. ¿Cómo llevamos el tema pintura? Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, haremos una cosa. Dividiremos en tres partes. Una la pintara Oratius, otra Valentinus y otra Pelayus. Perfecto. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Venga, y ahora sí, tenemos... Espérate, que me enfoco que últimamente el tema foco lo llevo fatal. Vale. Bueno, tenemos hasta las ocho de la tarde para seguir currando la oficina, que tenemos un currazo de la picha. Entonces, currar esto y a las ocho nos vamos para el concierto inaugural de Fatboy Slim is fucking in heaven. Y ayer estuvimos a las siete y media de la tarde en la presentación de la Titan Tropic Cuba, segunda edición, mucho barro para ahí que vamos a ir otra vez. Y en este caso vamos con el equipo de GAES, sabéis que hay toda esa iniciativa de las becas GAES, para buscar a gente que igual no puede pagarse una carrera y entonces les financian. Entonces, con este equipo de GAES nos vamos a ir a la Titan Tropic y a ver qué tipo de enfoque le damos al documental para contar unas historias como las de la Titan Desert. Para llegar el título, ¿qué prefieres? Una Titan Tropic con el mismo agua que en la primera edición, con menos, más seca, ¿cómo la quieres? Ah, pero si le quitamos el agua, pues le quitamos un poco el encanto, ¿no? Todo el mundo se queja el agua, pero al final no sé lo que nos ha dejado marcado. Si vamos a Cuba y no encontramos los ríos secos y no encontramos barro, lo echaremos de menos. Pero, no sé, contra el tiempo como no se puede, contra eso no se puede hacer nada, solo que ello no se puede comprar. Veremos que nos encontramos, intentaremos entrenar de la mejor manera posible, físicamente estar al 100% para afrontar con todos, con todas las, físicamente de la mejor manera y a partir de ahí, pues veremos qué nos depara este año la Titan Tropic. Muchas gracias, un aplauso grande para Diego Tamayo. Aplausos. Aplausos. Gracias.